Continuamos en esta noche, nos acompaña ahora Edgar Tijerino, periodista, escritor, cronista deportivo, director de Doble Play, que el próximo lunes se estará mudando de estación radial y televisiva. A partir de lunes, Doble Play se transmitirá en Radio Católica, Radio Universidad y en el canal de televisión 51. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Carlos. Además va a estar en Facebook, en vivo. ¿Por qué se muda Doble Play? ¿Has estado ya cuántos años en Radio La Primerísima? 19. 19 años, pues es el trayecto más largo que yo he estado en una emisora. Comencé en la corporación en los años 70, estuve en Radio 590 y ya después de la revolución estuve en la U de Nicaragua con Doble Play, que ahí nació Doble Play. Porque hay gente que cree que yo tengo en Radio lo que tiene Doble Play. Yo tengo 48 años en Radio, 38 en Doble Play, 19 de ellos en Radio La Primerísima. Pues era, como yo he dicho, era mi casa. Hay una serie de situaciones. Primero, la fundamental donde comenzó a tambalearse el proyecto fue el financiero. O sea, pues obviamente con la forma en que se puso la situación, el de parajuste económico, pues se pierden y casi todo el mundo sabe que esto no es un invento, sino que todo el mundo lo ha sentido, el que tiene programas que dependen de anuncios. Pero, pues de alguna manera, pues se podía uno, pero sobrevivir con dificultades. Y la otra situación, aunque yo repito, no me quejo, siempre me dieron un poco el territorio posible para mi independencia de criterio, nunca tuve problema. Radio La Primerísima ha sido una radio que está dentro del entorno sandirista. La personalidad de William Grisby en algunas épocas más críticas, en otras más cerca del poder, en otras más distantes. Yo no sé dónde está en este momento él con su posición editorial, pero los noticieros de la radio son unos noticieros que están inscritos dentro de la línea de gobierno. ¿Doble Play ha tenido siempre, o tuvo siempre, libertad para expresarse o hubo alguna tensión? No, nunca. Yo decía que tuve todavía un poquito más de agresividad hace años que en estos momentos. En estos momentos se entienden muchas cosas, pero lo mío en Doble Play, en Radio La Primerísima, ha sido una posición sostenida, Carlos. O sea que si yo te presento algún programa de hace 8 o 10 años, antes de las elecciones del 96, pero no, ahí estaba. Yo llegué a la primera edición en el 99 y atravesé periodos eleccionarios, pero mis posiciones han sido siempre coherentes. Yo sigo en el mismo carril, lo único que ahora con un poco más de intensidad, pues, por la situación. Pero uno capta algunas cosas, pues, ¿por qué? Yo sé que estoy en un territorio que tiene una manera de pensar, que es diferente a la mía. El hecho de que no me hayan dicho nada, lo cual agradezco profundamente, no quiere decir que yo no capte, es decir que puedo convertirme en un estorbo cada vez tal vez más incómodo. Y esa situación también incidió, aparte del aspecto financiero. Yo, por dentro, pues, digo, hubiera querido quedarme, quizás William hubiera querido que yo me quedara, pero puede ser, y esto es especulativo, que al final del cuento, tanto él como yo, pensemos de que esta es la mejor situación que se nos puede haber presentado. En las últimas semanas, o no sé si meses, has empezado a publicar en el nuevo diario, más allá de tus análisis deportivos, tus comentarios sobre la situación nacional. El comentario que se publica el día de hoy dice, no masomocismo, estás hablando del discurso que hizo el comandante Ortega el sábado de la masacre que ocurrió el día de ayer. Estás escribiendo en el periódico, ese tipo de comentarios los has estado haciendo en la radio, los seguís haciendo en la radio. Sí, no fue la idea, pero yo comencé opinando entre 6 y 10 minutos en la radio, y la gente se acostumbró, pues los oyentes de Doble Play se acostumbraron, pues porque bueno, es una posición política que bueno, siempre la he tenido, es una posición crítica más que todo, porque yo nunca he sido realmente un político. Pero un día en que yo lo suspendí, pensando, bueno, ya no voy a seguir, pero la gente llamó y me dijo que ya había pasado, que si me habían sometido a censura, y que bueno, que era, y sobre todo la juventud. La juventud me decía que era necesario mantener este, es un mensaje que fuera alentador, y yo estoy inclinado totalmente al movimiento de esta chavalada. Yo, pues, decir, y como vos decís, yo solamente sé abrirme las camisas y caminar abierto, o sea, yo nunca me escondo, entonces tampoco me voy a esconder independientemente de cualquier riesgo que se tomara, en una situación en la cual mi único aporte es la opinión. Entonces, cuando yo escuché el discurso del sábado, y vi con el énfasis que se puso a muerte al somocismo, y yo veía el somocismo no en la acera en que el comandante la estaba viendo, sino que la veía en la acera de él. Entonces yo digo, bueno, pero si esto es sencillo de entenderlo, lo que él está tirando a la otra acera es de su acera. Y sentí la necesidad de decir dónde es que realmente estaba el somocismo, no donde él señalaba, sino donde él estaba. Y bueno, pues de alguna manera, pues yo digo, no le titulé muerte al somocismo, porque el somocismo lo considero yo que está muerto desde hace tiempo, pero sí, no más somocismo, porque siempre que hay teorías del somocismo sin Somoza, es general. La audiencia de Doble Play es una audiencia diversa, que se conecta con vos en primera instancia por el deporte, y además acepta tu manera de ser y la de tu equipo, los comentarios sobre telenovelas, sobre la vida cotidiana, y también sobre la política nacional. Pero en un momento de polarización, después que se ha producido esta matanza en el país, supongo que hay mucha audiencia, que ha sido una audiencia partidaria del gobierno, del régimen o del danielismo. ¿Cómo reaccionan a tus planteamientos? ¿Hay tolerancia? ¿Hay respeto? Porque si hay respeto es una buena señal. Bueno, en mi caso, como... No sé si le ayuda a Carlos la vejez. Es posible. Pues porque era el viejito. Pero no puedo quejarme. Hay opiniones en contra, algunas cáusticas, pero en general la inmensa mayoría... Yo no soy fanático de las redes sociales, la que veo en Twitter, que aprendí a ponerla en Facebook y todo, pues la gran mayoría, pero yo diría la inmensa mayoría, son favorables. Yo no me detuve a pensar, y eso que me acabas de decir, no vas a ser muy interesantes en el aspecto de que es una audiencia donde hay de todos lados. Pero lo que yo quería dejar claro era mi posición. Pero lo que vos decís, sí, tiene mucha gracia. Vamos a lo más importante. ¿A dónde vas? Radio Católica, el Canal 51 de la Iglesia Católica y una relación también con Radio Universidad. Radio Católica nunca ha tenido un programa deportivo, un programa del calibre, doble play. ¿Vos ganás por esa relación con Radio Católica? Radio Católica gana con Edgar Tijerino. En principio, cuando yo decidí moverme, por varias razones, entre ellas la económica, vinieron varias sugerencias, entre ellas Gustavo Bermúdez de Radio Corporación, pues el mismo Eduardo Padilla, me dijo, ¿por qué no te vas a la corporación? ¿Qué Fabio te va a recibir? Pero yo no, yo no estaba tan interesado en eso, los muchachos hicieron unos contactos con la familia Valle, que tienen unas emisoras, hablo de René Pineda y de Miguel Mendoza. Llegué un momento, me dijeron que en las redes sociales, en lugar de desaparecer por completo, pues en las redes sociales, pues me voy a refugiar ahí. Y uno tenía, y llegó la otra opción, que era desaparecer doble play, ok, ciclo cerrado, me voy a dedicar a otras cosas, pues, pero, en eso apareció, como de la nada, una plática con Monseñor Álvarez. ¿Tú lo buscaste o te buscó? Pues yo, yo, pues la secretaria de él, el asistente de él, doña Marcia, me dijo que Monseñor quería hablar conmigo, y entonces, pues fijamos una cita, y hablamos sobre este tema, hablamos casi hora y media, y él se mostró muy interesado, y luego... Perdón, Monseñor Álvarez, uno lo ve como obispo de Matagalpa, él está, también detrás, como director, como presidente, de esos medios de comunicación de la iglesia. La voz de manejo que hay de la radio, tiene que ver el Cardenal Brenes, tiene que ver a Monseñor Báez, yo tengo una larga amistad con Silvio Báez, y también con el Cardenal Brenes, pero con Monseñor Álvarez, lo estoy conociendo, mostró una confianza absoluta, en que yo podía tener utilidad, y además apareció el padre Hidiaque, el padre Hidiaque estaba interesado también, en que nosotros fuéramos a Radio Universidad. El rector de la UCA. El rector de la UCA, que su gran ambición de ser Chorestov, se convirtió en rector de la universidad. Entonces, claro, la suma de ideas del padre Hidiaque, y del Monseñor Álvarez, pues llevaron a la unión de las emisoras. O sea, en principio, pues va a ser una unión de dos frecuencias, FM, que tiene Radio Universidad, y la frecuencia 720 AM, que tiene Radio Católica. ¿Qué novedades va a ofrecerle Doble Play, a esa audiencia de Radio Católica, de Radio Universidad, que te conoce por la primerísima, y por tus estancias anteriores, pero bueno, no te ha tenido en su propia casa? Bueno, yo pienso de que, bueno, no pienso convertirme, pues, en religioso, pero sí, el marco de respeto, va a ser, bueno, hay gente que dice que se voy a llegar de sotana, no, tampoco, tampoco es para eso. Yo, primero, es responderle a la confianza, tanto del padre Idaque, como de Monseñor Álvarez, y el resto de la iglesia, que ven la, ellos han confiado, en mí, en tal forma, que no me han, no me han puesto, no hay ninguna condición, en la que yo vaya, ni en bromas, ni en ninguna cosa de esas. El programa va a ser el mismo, vamos a tratar de profundizar un poco más, vamos a retomar algunas cosas, que habíamos dejado, si hubo problemas de béisbol, asuntos anecdóticos históricos, para que la gente se familiarice, las bromas van a estar ahí, el, el, el punto de vista político, le llamo político, no es cotidiano, no es de larga, ese se va a mantener, se va a mantener mientras esta lucha esté, esa es garantía. Nos vemos entonces el primero de octubre, lunes, seis de la mañana, en Radio Católica, y Radio Universidad. Y el canal 51. y el canal 51. Y el canal 51. Y el canal 52.